pero señores señoras y señores mujer que me escuchas nosotros casi siempre sabemos no lo inventamos pero hombre que me escucha de momento vas a salir con esta mujer que la ha visto varias veces pero no han tenido la oportunidad de hablar y van a una cita no sabe de qué van a hablar tienes que llevar en tu sombrero de copas como era antes varias ideas debajo de la manga por si acaso la cosa se pone difícil lo peor que hay es estar en una cita esto pasa en cualquier hasta en un pari que de momento un amigo te lleva un pari y tú estás ahí y él se va con y tú te quedas con un montón de gente que en este caso específico de hombre y mujer en una cita cuando tú arrancas tropezando esa noche no va a estar bien claro por ejemplo esta persona si conoces muy poco por lo menos averiguar algo que sea punto de tema pero le gustan los deportes le gusta lo otro pero está está mi fíjate te la compro porque ahora por facebook tú averiguas un montón de cosas claro entonces pero puedes cometer el error de mira te vi en la foto con tus tres hermanas una de ellas murió y ahí ya se te cayó todo es una foto con los papás mira qué linda tu mamá si ella falleció también se nos pega una no si sabes cosas que ella no debería saber y realmente por eso porque te digo en facebook tú vas a ver fotos aquí por eso papás aquí pero yo pienso que eso causa una como que me di impresión de que estás ahí estoqueando esto es para cuando sí cuando por ejemplo usted es lo primero hombre que me escucha está la mujer ahí están pues mirando el arte y esa mira los cuadros lo primero si no hay arte las paredes la primera pregunta es eres vegano para saber porque si estás en guabate sabe que no va a comer ninguno crece en el amor o crece en el sexo libre tú lo que quieres conmigo es algo a largo plazo o es para darme esta noche algo así empezar por para que estén las cosas claras bien sencillo pues primero lo primero que te va a salvar que no hay forma es una anécdota de cuando tú eras chiquito o ella una anécdota cuando eran chiquitos entonces que cuando yo era chiquita mi mamá me traía una anécdota una anécdota cool que es genérica sí que le cae a cualquiera exacto no una cosa como que guau cuando mi mamá me encerraba y me daba latigazos no te pongas ni dramático una anécdota cool un día estaba jugando en casa de mi abuela y se prendió en fuego pero fíjate que en paz descanse mi abuelita que en paz descanse oye esta vela que está en la mesa de este restaurante me recuerda cuando yo me robaba las vedas de la iglesia ay cuando sin querer prendí en fuego en la casa el vecino y lo culpé a él y él está preso pero ya yo lo visito de vez en cuando él hizo buchi tiene que escoger esa historia exacto una historia de chiquito pero de que hablamos entonces una historia jocosa me acuerdo que yo comía me gustaba mucho el pollo frito y mi abuelita me lo hacía algo cute si tiene historias buenas de chiquito pero si no algo cute de cualquier historia pero por eso cuando tú chiquito no hay forma que ella no diga depende si tú quieres no obviamente por eso es que te digo que tiene que ser una historia cute no desde el de yo me comía los mocos cuando chiquito nada de eso me gustaba yo no sé por qué la gente yo me sacaba la caquita del pan pero igual con ella con razo de esta mujer no cocina mira con razo de esta mujer no cocina es tan orgánica mira y hay tan como dice el refrán verdad que no hay una segunda ocasión para una primera impresión si tú arrancas cruzado mi hermano es mejor que te vayas que lo camines porque eso va a botar el dinero en la cena es bien difícil porque es que una primera si pero hay errores que son recuperables otra cosa si tu niñez fue muy oscura y tú sabes que lo que vas a contar es el recuerdo cuando hacíamos aquello satánico pues no te vas entonces a cosas que te apasionan y eso es bien cool o sea tú le vas a decir a la persona mira yo trabajo en esto le puedes hablar de tu trabajo ella deja que ella te hable de tu trabajo pero entonces le dice pero lo que yo de verdad quiero es hacer esto yo quiero ser piloto siempre me ha gustado ser piloto eso es lo que pasa con Chema Chema lo ha contado Chema lo ha contado porque dice a mi me ha pasado yo hablo de cosas que me apasionan y entonces se pone a hablar de Spornhub otra cosa la cuenta premium las categorías del porn categorías ¿has visto que? los mejores videos como es tu girl in a cop tu girl in a cop ten cuidado con lo que te apasiona yo te sugeriría que coja y otra cosa es no te inventes no quieras sonar cursos aparentar es porque se se ve a mi me apasiona el arte barroco, rococó o por lo menos si no eres o por lo menos si dices o sea si no eres un buen embustero eventualmente te vas a coger en embustes exacto de verdad y que no es es cool yo digo a lo mejor tu trabajas él es un gerente de una tienda pero lo que le apasiona siempre era ser policía mira los videos bien cool y la persona es como que mira que chévere o sea y obvio mira ahora no se puede hacer porque no cobran mucho no cobran la hora extra o sea me mandan a trabajar en Viernes Santo pero las vacaciones pero cuando yo era chiquito yo quería ser igual hay una mujer que me escucha o sea yo quería ser stripper no como mi mamá recuerdo cuando mami llegaba con ese montón de billetes de uno no encajado en el gistro encajado en el gistro me queda saltito sana yo creo que tu primera conversación no debe ser experiencias en el privado exacto digo pero si dice esa del stripper uno dice déjame ver si tú tenías material para eso tú ves es que che che mira más donde ve lo que le apasiona che tiene hambre tiene hambre y no es de amor es de aperitivo lo que quiere es ser unas papitas saladas si ves que no va por ningún lado ya le hablaste de algo cuando era niño no la pegaste cosas que te apasionan pues entonces que empiecen a hablar de las cosas a su alrededor obviamente alguien escogió ese restaurante o sea si tú lo escogiste como hombre y tú le dices mira te voy a invitar pues tú le dices mira vine aquí porque yo conozco al bartender o vine aquí porque aquí yo vine una vez y me encantó o yo aquí mira yo vine aquí yo vine aquí gracias a que Burger King tiene wifi mira tú imagina mira estamos aquí este restaurante bueno precisamente hoy tiene un especial que te recomiendo coger el especial porque incluye vino y postre y todo con eso matamos yo vine aquí porque es más barato de todos y tú te ves que come tú no eres vegana yo siempre que vengo me voy por el buffet yo te lo juro sí porque es más barato y incluye vino y postre otra cosa no es este restaurante es de mi ex esposa y vine para hacerle la maldad que me vea contigo no así que no y entonces también si ves que no funciona porque pues ya que chévere está bello está bello me gustan las matas que cuelgan pues no funciona empiecen a buscar historias de la gente que está alrededor tú ves esa pareja a mí me está que esa parejita está en la primera historia y entonces los dos tienen como que un gimmick un chistecito no te pongas tan poco fresco de tú ves se la vas a enviar a ella nada de eso algo light tú ves esa pareja mira tú ves esa pareja están todos hablando ¿sabes por qué? porque no es su primera cita y esto nos pasa siempre en la primera cita que uno no sabe de qué hablar pero vamos dale rompe el hielo de qué hablamos ¿qué tú crees? ¿qué tú crees? ¿dónde tú tienes luna? no no pero es que ese ejemplo ¿tú tienes tatuaje oculto? Tony, Tony eso no sirve eso no sirve ¿qué? o sea tú ves esa pareja que no se hablan llevan 40 años casados ese es mi sueño que en algún momento no tienes que hablar con nadie sí me gustaría que el control remoto del televisor pudiera poner en mute a seres humanos después de cierto tiempo mira otra cosa no te funciona eso los viajes empiezas a hablarle de a otro viajador no seas comeme ay yo como he pasado yo he ido a Dubai 500 veces pero cool una experiencia de los viajes hablar cool sí todo tiene que ser cool tienen que ser ustedes porque si no porque viajar no es un pecado pero por eso te digo exacto pero no acapares toda la idea es que los dos tengan porque si no ha viajado pues también mira pero si lo extrañaba siempre te traigo lo que te gusta mamá que te está riendo o está llorando pero te la voy a quitar de encima mira el vegano jajaja jajaja no tengas derramen la cita no derramen la cita derramen el que no sabe de que estoy hablando cuando tu vas a bostezar tiene una manía de no 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 quiere bostezar normal o sea cuando tú quieres bostezar que no quieres hacer ah ah pues entonces no quiero abrir la boca pero se te empieza a desfigurar la cara y parece que te está dando un derrame yo pongo como el click a darte en el pecho porque es como si porque el quiere botar el bostezo por la esquinita por la esquina de la boca y de momento hace la presión yo no yo bostezo bien duro y digo hambre estoy envallado estoy envallado esto se va a envallar pero eso es no es por nada pero eso es un bajón de carne lo que tiene aquí un bajón de carne no le bostece así porque de momento ella va a llamar al 911 no trates de como que controlar el bostezo esta yo no sé las lecciones de vida aprender la vida me ha enseñado porque aquí se puede ir comerme y se puede ir otro día esto está chévere las ideas sobre la cultura popular pueden hablar de lo que está pasando ahora mismo está pues lo de Hernández Colón cuando pues cuando ustedes eran chiquitos como bien Hernández Colón de momento pasen eso pues pasen a cualquier otro chisme que esté pasando o Bad Bunny o que te gusta de cultura popular si no encontraron nada en común que tengan pues entonces empiezan a hablar pues mira de los chismes que están pasando de la farándula abren de tratan de evitar política y religión porque como todavía no se conoce y negocio pero negocio cada cual puede tener su punto de vista pero religión y política la gente se pelea a la menor provocación tú empiezas hasta de chiste y siempre hay alguien que lo coge personal y ahora mismo eso mismo también de comer carne y vegano tampoco porque la gente se pone tonta como taqui taqui viste que te la quité una guerra de burlos con patina no y entonces empiezas viste como la conozco viste lo que hizo tú lo notaste la manipulación que hubo ahí que hice que hice tú ves como te sientes tú ves porque no se puede hablar porque los veganos se sienten son porque yo no 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 yo quiero que tú sigas diciendo de vegano y hables de eso porque quiero que el público sepa que sepa que que sepa que yo estoy llevo que se yo nueve y pico de horas y que voy voy poco a poco y que estoy aprendiendo la verdad es que todos vamos a ti muchas gracias pero entonces es complicado cuando usted ok si tú vas a tú eres vegano y vas a salir con una mujer que no come carne que come carne es bien difícil porque por eso te digo porque yo tengo mucha carne que ofrecerle oye hay filet miñón hay tibon steak que restaurante que restaurante no tiene carne tú le dices eso a la mujer y puede pasar dos cosas que te diga vámonos ahora esto se cuajó o te diga voy al baño y no la vuelves a ver yo no entiendo como yo contesto tu pregunta y como quiera me meto en un problema tengo mucha carne que ofrecerte a pesar de que yo no me la chupo ella come yo chupo ay váyanse una cita que se cabe emborrachense la primera y a tu hora va a terminar el nudo y dice ¿cuál era tu nombre? me meto en un problema yo no entiendo a la gente me meto en un problema